Las motocicletas más rápidas, las campeonas de motocross, enduro y supermoto, las hechas a mano con tecnología italiana llegaron a Guatemala bajo la distribución de MTM. El día de hoy nos encontramos en el lanzamiento oficial ante los medios de comunicación, así que vamos a ver a continuación todos los detalles. En estos momentos me encuentro acompañada por George Pacey, quien es el gerente de ventas y mercadeo para MTM, que nos tiene importante información de la cual ampliar por el lanzamiento del día de hoy. George, bienvenido a Pasión por las Motos. Muchas gracias Andrea, gracias a Pasión por las Motos por cuidar de nuestros eventos, bienvenido sean. Como bien tú lo dices, hoy vamos a hacer el lanzamiento para prensa y para medios de los modelos 2017 de TM, de Cobra también, y vamos a presentar al team que nos estará representando localmente y también internacionalmente. Buenísimo, ¿qué sorpresas se vienen para MTM? Pues son unas motos nuevas, son unas motos TM, TM Racing italianas con más de 60 años en el mercado, unas motos exóticas, como bien lo dicen, catalogada como una moto con los mejores componentes, los mejores frenos, las mejores suspensión, que ustedes la podrán ver y podrán venir acá a nuestra sala de ventas para poderlas probar y todo también. Vamos a tener muchas sorpresas, vamos a entrar con todo realmente otra vez al mundo de cross y al de enduro. En motocross vamos a tener corriendo en la categoría MX1A y MX2A a Roberto Castro, el piloto tipo que ustedes ya conocen, él nos estará representando también como marca, como TM, tendremos en la marca Cobra, tendremos en las categorías pequeñas a varios pilotos en las motocicletas Peewee, en las Cobra 50, en las Cobra 50 Factory Box Edition, también tenemos a Jeremiah Oliveros, que es nuestro campeón latinoamericano, que también es campeón en Cobra. Cobra, pues van a ver ahorita en la presentación, es una motocicleta 100% norteamericana, hecha exactamente también a mano, motores hechos, suspensiones, allá todo, una motocicleta muy competitiva, que cuenta con más de 500 títulos a nivel estadounidense y también fuera de su país. Y por supuesto, quien no podía faltar a este increíble lanzamiento por parte de MTM, les presento al presidente de la Federación de Motociclismo, Moe Andra. Moe, bienvenido, qué gusto verte por acá. Bueno, creo que es un concepto bien diferente, son motos muy livianas, chasis de aluminio, obviamente radiadores con un poquito más de respiración, una tecnología diferente a la que estamos acostumbrados, pero creo que son muy buenas y esperamos que para los corredores que las estén manejando les den buenos resultados. Bueno, Moe, ya no te hago más preguntas, mejor sigamos disfrutando de este lanzamiento. A mi lado, pues me acompaña el gerente general de MTM, David Ostrobriak. Bienvenido a Pasión por las Motos, qué gusto tenerlo por acá, presente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración de las nuevas marcas. Les agradecemos que nos esté apoyando el día de hoy. Estamos presentando las marcas de Cobra y TM, que son las marcas de motocuelos de enduro, que básicamente cubren todos los modelos desde 50 centímetros cúbicos hasta 450, en dos tiempos, en cuatro tiempos. Buenísimo, sin duda alguna viene mucho trabajo para MTM, pero con estas nuevas marcas de motocicletas lo van a saber desempeñar de la mejor manera. Seguimos disfrutando. También me acompañan las bellezas de Grupo Cofisa, corredora de seguros, quienes no podían faltar en esta ocasión. Y por supuesto, también Herbert Alvarez, quien sabemos de que ya acaba de comprar una motocicleta. Y bueno, ¿cuáles son tus expectativas? Bienvenido. Pues muchísimas gracias a nuestros amigos de Pasión por las Motos. Las expectativas son todas. La verdad es que hemos estado esperando estas motos. Para los que corremos motos, los que hacemos enduro, sabemos que este es el Ferrari de las motos. Es una moto con una tecnología de punta, hecha a mano. Realmente tenemos todas las esperanzas puestas en que este campeonato 2017 va a ser el mejor, porque lo vamos a correr en la mejor motocicleta. Otro de los grandes y reconocidos pilotos que también ya adquirió su motocicleta TM Racing y este fin de semana va a debutar en el Campeonato Nacional de Enduro, es José Andrés Alvarizáez. Bienvenido. ¿Qué expectativas son las que tienes? ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Pues la verdad muy contento de adquirir una nueva moto. La verdad tiene una tecnología muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en Guatemala. Estamos esperando, la verdad, con toda la garra, poder ir a debutar a la última fecha del Campeonato Nacional en REU y pues demostrar que las TM realmente son las mejores motos que tenemos ahorita en el mercado de Guatemala. Me encuentro acompañada por el futuro campeón del Campeonato Nacional de Enduro, Jorgito Álvarez. Bienvenidos. Sabemos de que pues ya tuviste el honor de poder probar una motocicleta TM Racing. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ello? Hola a todos. Pues aquí en la presentación de las nuevas TM. La verdad es que muy contento con la nueva moto. La he probado pocas veces, cuatro o cinco veces. Y las primeras impresiones que he podido tener es una gran diferencia en las suspensiones. Muy bonitas para el enduro y para motocross. Están increíbles. Las de delantera son callaba y la trasera es hecha de porté M. Muy bonito. Se puede graduar muy bien. El motor de la motocicleta es un motor con mucha potencia en alta. Muy agresivo, pero a la vez también en partes difíciles se comporta muy bien.